Conscientes de que ningún incremento salarial será suficiente, los maestros de todo el país aceptaron el incremento salarial para este año que será retroactivo al 1 de enero, más otras prestaciones. Estuvimos en la Ciudad de México en estos días, primero el domingo trabajando con el Secretariado Nacional, el día lunes estuvimos en el Consejo Nacional y ayer la firma del convenio para el incremento salarial del Magisterio de este año. De entrada, entre lo que es el salario y prestaciones es el 6.24, adicional 2.000 pesos de apoyo para el docente de educación básica y 1.700 para el personal de apoyo administrativo. El Secretario General de la Sección 38 del CENTE, Rubén Delgadillo, extendió una felicitación a sus compañeros con motivo del 15 de mayo, Día del Maestro. Les envío un cordial saludo a todos los miembros de la Sección 38, hemos dicho que nos sentimos orgullosos del trabajo que realizan día a día en las aulas, que saben de su responsabilidad y que nos fortalece cada día su trabajo y que cada día lucharemos por el bienestar de cada uno de nuestros compañeros. Felicidades en su día y que lo disfruten enormemente. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ Informo, Eduardo Hernández.